Tiene la palabra el asambleísta Guido Vargas. Buenas tardes, señora presidenta, compañeros legisladores, legisladoras, compañeros transportistas de mi querida provincia de Sucumbíos, compañeros transportistas del Ecuador. Señor, quiero felicitar por la presencia del gremio masivamente en este momento acá en el Parlamento Nacional. Y efectivamente, hoy se está debatiendo, luego de haber transcurrido más de ocho meses, este segundo y definitivo debate de la ley reformatoria a la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Señora presidenta, colegas asambleístas, si bien es cierto, la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, efectivamente fue discutida, fue analizada y fue publicada en registro oficial con número 398 del 7 de agosto del 2008, cuando realmente la Constitución de la República se aprueba el 20 de octubre del mismo año. Por ende, esta ley que tenemos en nuestra mano, esta ley ha caído en distintos espacios de inconstitucionalidad. Asimismo, es necesaria la reforma, colegas asambleístas, compañera presidenta. Pero tenemos que recoger también la iniciativa del gremio a quien nosotros representamos, a nivel provincial, a nivel regional y por ende a nivel nacional. Cierto es, colegas asambleístas, que hoy en la actualidad vivimos momentos súper difíciles, que nos imponen sanciones a los transportistas, que cumplimos primero exoneración a los niños, a los estudiantes, a la tercera edad, y por ende a los discapacitados. Así dice el mismo artículo de la ley. Pero como ustedes comprenderán, a los transportistas yo pregunto, ¿en qué momento recibimos la exoneración en aceites, en llantas? Absolutamente nada. Por eso es que nosotros tenemos también que decir, en este momento nosotros vivimos en carne propia, los choferes que diariamente conducimos para servirle al pueblo ecuatoriano, para llevarle y transportarle diariamente el pan de cada día a las distintas provincias del país. Pero eso nunca ha tenido la retribución necesaria para el gremio del transporte, pero sí para tratar siempre de exonerar. Yo quiero pedir, compañera presidenta de la comisión, por favor, en el artículo 55, en el artículo exactamente del proyecto de ley 27, en el artículo de ley 48, se suprima las palabras mujeres embarazadas, porque estamos exonerando ya a los estudiantes, a los de tercera edad, estamos a los discapacitados y ahora otra vez vamos a exonerar a las mujeres embarazadas, con todo el respeto. ¿Cómo yo puedo darme cuenta, colegas asambleístas, que una chica, una dama, está en la gestación, que se encuentra exactamente embarazada? Ahora todo el mundo va a coger la palabra que yo estoy embarazada y vamos a tener que cobrarle el 50%. Eso yo creo que no es justo, compañeros. Por eso, quiero decir también, en el artículo 97 de la ley, nosotros planteamos 100 puntos, pero eso no ha habido el acuerdo para que realmente se suba de 30 a 100 puntos. En el primer informe, construimos todos de 30 a 60 puntos. Pero en el debate llegamos a acuerdos, no yo, sino todos los que trabajamos ahí junto a la Comisión de lo Económico y Desarrollo de México Empresa de la Asamblea Nacional. Ahí llegamos a acuerdos que queden en los mismos 30 puntos. También estamos en un 80% de acuerdo cuando hablamos de la restitución de los puntos perdidos, pero algún legislador ya dijo que no estaban de acuerdo por qué le podemos devolver los puntos perdidos una vez que tomemos un curso los choferes que hayamos perdido los puntos. Eso realmente también hay que entender que nosotros somos choferes transportistas que servimos. No estamos con fines de lucro, sino con fines colectivos. Estoy de acuerdo que el chofer que tiene a lo mejor un vehículo que sale únicamente a pasear, que son los mayores infractores en la calle y en la carretera. A ellos tenemos que también nosotros aplicarles la restitución de los puntos y que quizás no vuelvan a recuperar nunca más, porque en estado estílico conducen ellos, nos accidentan a los públicos y tenemos que pagar nosotros las consecuencias. Por eso no estamos de acuerdo a los criterios vertidos anteriores. Asimismo quiero decir que en la provincia de Sucumbío, donde yo pertenezco, ahí campea libremente la informalidad. Por eso yo he planteado, colegas de asambleístas, que quede claro, ahí campea la inseguridad, ahí campea la informalidad. Los transportistas colombianos, con todo el respeto, se pasan del puente internacional y no hay quien controle, porque la ley que tenemos no es sancionadora. Así vivimos en Sucumbíos, y lo dijo mi compañero colega también, Edwin Baca de acá de Carchi, así vivimos la frontera. Los transportistas informales de Colombia llevan el pan de cada día de la gente legalmente constituida. Por eso yo estoy de acuerdo, señor presidente, compañeros y compañeras, de que se debe recoger, que se debe incrementar la palabra que diga en el 144, el chofer o conductor nacional o extranjero deberá regirse por el artículo 144 para que así también tenga el extranjero las mismas condiciones nuestras, las mismas sanciones, compañeros. También quiero referirme efectivamente a lo que tiene que ver el artículo 145, al cual yo quiero también tomarle la palabra al colega asambleísta César Rodríguez, que firmó junto con el Gremio Nacional la prisión para el conductor profesional o no profesional que preste el servicio aquí en este país y no esté legalizado, no esté autorizado por el organismo rector del país. Eso hay que felicitar, esa alternativa hay que felicitar. Por eso votaré con la ley, votaré a favor de la ley, porque realmente eso es garantizarle el pan de cada día a los choferes y transportistas de este país. Por eso, compañeros y compañeras, vamos a apoyar la ley, porque aquí tenemos que también organizarnos. Miren aquí, un artista sale del oriente, de la costa, un taxista, viene aquí, le tocó el día de pico y placa, preso el carro, preso el carro y también tendrá que ser pagador de una sanción, tres, cuatro días preso el carro. ¿Será justo eso? En una ordenanza municipal, así nos tratan a los de provincia. Por eso, nosotros tenemos que trabajar en esta ley para que el informalismo de este país se termine y ha acelerado plazo, compañeros y colegas asambleístas. Desde el 2007, 2008, 2009, 2010, hasta la presente fecha ha crecido un sinnúmero de operadoras del transporte ejecutivo, del transporte selectivo y hasta la vez continuamos con la misma alternativa de seguir creando más operadoras y seguir aumentando, compañeros asambleístas, el número de transportistas públicos en este país. Eso no podemos permitir, por favor, demos la oportunidad para que trabajen pero que sean legalmente constituidos. No podemos permitir el informalismo, la inseguridad que vive Guayas, la inseguridad que vive Sucumbíos, ustedes no lo han visto. El día de ayer, un compañero mío, amarrado los brazos, quedó en mi provincia y le robaron el carro y lo cogimos de aquí, en Baeza, vía Laguagrio. Miren ustedes la informalidad, a dónde llega, los dueños, los taxis, ejecutivos, muchos de los temas en las motocicletas, cruzan las motos o los carros y nos quitan los carros legalmente constituidos y se los lleva. Eso no podemos permitir, eso vivo yo y eso vive mi gremio en la región amazónica y el país. Por eso trabajaremos hoy, mañana y siempre por una ley que sea realmente garantizada el derecho al trabajo. Gracias, compañera presidenta.